Este video es cortesía de Bebidas Cool River. Cogelo Light. Bueno, por ahí viene Héctor Coca, señoras y señores, nuestro psicólogo in-house. Héctor, saludo. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Hoy te tengo una pregunta un poquito quizás tensa, pero como tú eres psicólogo, pues imagino que podrás manejarlo. Hay situaciones donde hay gente, se está hablando mucho en Puerto Rico de gente desaparecida. Gente que de momento las familias dicen, mira, mi hija no aparece hace 4, 5, 6 días. Está desaparecida y lamentablemente muchos de estos casos resultan en asesinatos. ¿Cómo una familia que nunca encuentra el cuerpo de este ser que tanto aman puede afrontar una situación como esa de no tener físicamente el cuerpo? El comentario es que aparezca viva o muerta o vivo o muerto. Eso yo lo he escuchado muchas veces. ¿Cómo una familia aplica con eso? Yo no creo que haya nadie que te pueda dar una respuesta sobre eso porque aquí median tantos factores que ayudan o desayudan a una familia, que es individual en cada caso. Pero lo que sí te digo que es una experiencia que es bien, bien lenta, es diferente a cuando ha habido muerte y ha habido proceso de enterrar un cuerpo porque psicológicamente no se procesa igual. Se queda como abierto el asunto y molestando por más tiempo. Definitivamente yo voy a recomendar que se entre a terapia porque hay que pasar un proceso como si hubiésemos tenido el cuerpo para lograr entonces tener una tranquilidad que nos permita funcionar. Yo no creo que haya una recuperación completa nunca de una experiencia así, pero podemos lograr mucha mejoría y podemos lograr estar funcionando. Una persona que agrede, Diego Maradona, salió en un video agrediendo a la esposa, un individuo que ya ha mostrado en el pasado problema y no ayuda, pero parece que no le ha hecho efecto. Una mujer que está siendo agredida constantemente por su esposo, ¿tarda mucho la recuperación ante esa experiencia? Sí, porque todo depende del tiempo que lleve, la intensidad y la frecuencia de los golpes. La persona se va deteriorando. Cuando tú ves a estas mujeres que luchan por quedarse al lado de esta persona, aun cuando su seguridad y su vida estén en peligro, cuando están perdiendo el tiempo y ya ha pasado tiempo esta persona no tiene compromiso, la mujer probablemente está en un síndrome de mujer maltratada que no le permite salir y ella debe individualmente buscar ayuda para ella apoderarse de sus emociones y poder tomar decisiones mucho más claro. Cuando tú ves que se quedan es porque ella emocionalmente no está bien y no deberíamos revictimizarla, como yo he dicho en otros momentos, haciéndola a ella culpable porque se queda, porque sigue recibiendo los golpes. Es que es un deterioro emocional particular que se da de una manera específica. Pero Maradona específicamente, nunca podemos descartar que la droga no esté mediando, porque acuérdate que él tiene un historial largo de problemas de uso de sustancias. Yo no sé ahora mismo si podemos dar seguridad de que él esté sobrio. Muy bien. Las personas te pueden contactar directamente en e-mail. Sé que tienes un correo electrónico. Sí, hector.co, callajo.com o me llaman al 410-2894 para servicios, que también es otro número de teléfono, es mi celular personal que también me consigue mucho más rápido. Muchas gracias, Héctor Coca. Gracias.